Bueno, pues hoy os traigo este pequeño vídeo donde os enseño cómo estoy cargando el Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE con la batería Samsung que podéis ver en el canal de 10.000 mAh y que tenemos en estos momentos cargando el watch porque me he quedado sin batería apenas y he decidido pues eso ponerlo en modo avión para que cargue un poquito más rápido y tener ese extra de batería como podéis observar le dais al botoncito que tenéis aquí abajo y se pondrá una luz de color rojo led cargando y justo entra en la zona circular como podéis observar aquí vale esa zona circular es la que tenemos en nuestro dispositivo y que gracias a la correa que llevamos puesta se adapta a la perfección a lo que viene a ser la batería esto también podemos hacerlo quitándole directamente la correa y dejando sólo que es el cuerpo del reloj que sería sólo el cuerpo vale y dejándolo en plano si lo dejamos en plano quedará justo en el centro de la batería y se pondrá a cargar bien 35% y nos dice que carga completa aproximadamente en una hora y 40 minutos bien pues ya hemos avanzado un poquito más con la carga y ahora os voy a hacer lo que os he comentado antes de quitar la correa para que veáis cómo queda también directamente sin necesidad de que tengáis que ponerlo vale con una correa así solucionando el tema de que muchas correas no nos podemos permitir el lujo de ponerla porque realmente está la correa pues bastante rígida y no nos deja ponerlo pues como podéis observar la battery pack que tenemos en la actualidad es la que compramos el 19 de septiembre de 2019 prácticamente un año y tres meses más tarde sigue funcionando a la perfección y esta zona gomosa que viene a ser la parte de arriba que es la que hace que no se resbale ni de smartphone ni de smartwatch va todavía perfectamente y sigue manteniendo su tacto por lo que yo particularmente recomiendo mucho esta batería pack porque me ha ido perfecta la verdad ahora como podéis ver ya le he quitado lo que viene a ser la correa vale que tenemos el puesto en modo avión para que cargue más rápido y es tan simple como ponerlo encima vale ya tenemos puesto encima y ahora simplemente le tendríamos que dar al botón para que se pusiera a cargar a este botón de aquí vale directamente vamos allá ahí la tenemos ya está cargando y así durante una hora y 40 minutos bueno pues hasta aquí este vídeo darle un buen like compartir con vuestras redes sociales y como no si os ha gustado este vídeo y queréis algún vídeo en concreto más no dudéis en dejarlo en comentarios sin más nos vemos en siguientes vídeos por cierto si no habéis visto el anterior vídeo ir al anterior vídeo que os dejo en la descripción de este vídeo junto con la el link de compra en amazon de esta battery pack de 10.000 miliamperios sin más nos vemos en siguientes vídeos adiós bueno ahora me ha venido a la cabeza un pequeño tic vale ahora tenemos el 40 por ciento una hora y 28 minutos vale pues si le quitamos el modo avión a ver lo que nos dice que tarda en cargar vale 1 hora y 28 minutos bueno pues lo único que nos puede hacer el modo avión como habéis visto pese que pone que es el mismo tiempo lo único que nos hará es que nos evitará el que esté conectada nuestro smartwatch nuestro smartphone con lo que ya no estará transfiriendo datos y demás vale si lo pusiéramos todo en reposo por ejemplo modo no molestar modo avión y modo no molestar vale vamos a ver le damos el ok vale lo tenemos todo puesto como habéis visto vale lo quitamos vale lo quitamos vale lo vamos a ponerlo 40% y nada sigue igual pero evitaremos eso el que vaya consumiendo la batería directamente por el estar enviando e intentando recibir lo que vienen a ser los datos pues nada hasta aquí este pequeño tip adiós y el quinto yo bueno bueno y el